Un aviso clasificado para que, Gloria... Pero más vale, escúchame. Ivo, el idiota de Ivo, ya fue. No, 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 momentito, idiota no. Estúpido está mejor. Ah, bueno, entonces ponemos. Chica bonita, linda, voluptuosa, vos con un chico bonito, lindo y... bultoso. Con fines serios, por supuesto. Gloria, ¿qué? Lo que vos te tomaste estaba en mal estado, ¿eh? No, pero, mira, una amiga mía se casó con... Mom, 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 momento. ¿Qué amiga? ¿Qué amiga tuya? Tu única amiga son los míos. Sí, tenés razón. Pero a conocida amiga de una amiga de Sor Cachete... Ah, bueno, Sor Cachete. Me estás jodiendo vos a mí, Sor Cachete. Estás loca, ¿no? De verdad. Escúchame, ¿qué perdés, aparte? Yo me quiero casar, ¿y usted? Tampoco. ¿Entonces? Bueno, mejor no hablemos de mí. Pero, escúchame, dale. Lo que esto no es para que vos te cases, es para que consigas un amigo. Yo tengo un amigo, Fabricio es mi amigo. Amigo, estoy enamorado de vos, nena. Ahí se rompió toda la amistad. Así que, march el aviso, ¿eh? Sí, lo de Bultoso, ¿me lo podés remarcar? ¿Cómo no? ¿Tienes patroncito? Y la verdad que sos un genio, Ramón. Modestamente. Entonces, cuando a mí le pone el aviso, usted llama. La cita. Se encuentra. Y entonces, cuando me ve la cara, se va. No, si se va, sí es usted, pero no es usted. ¿Y pero cómo no voy a ser yo, si soy yo y no? No, no, usted es usted, pero no es usted. Usted. ¿Está confundido? Y sí. Y no, yo también me confundí usted. Usted es usted, pero no es usted. Porque acá viene la segunda parte donde entra Rocky. ¿Pero qué tiene que ver Rocky en todo esto? Pero si Rocky ha hecho de todo tipo de cursos, inclusive uno de máscaras, transformación, entonces él lo va a transformar de manera tal que Milly no lo va a reconocer. ¿Me sigue, no? No, 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 no.